¡Luna! ¿Y eso qué es? Nunca había visto una cosa así Es peluda como yo Pero como que es más rápido Master Chief Master 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 Chief Ahí está el otro Ahí está Pasa corriendo el otro, ¿no? Ajá Y ya está la gata viéndolo El primer encuentro ha sido muy exitoso ¿Qué haces tú? Deja la cámara gato Hey ¿Qué es? ¿Qué es? Estás comiendo la comida del gato ¿No le hace bien? No Entonces vamos a darle Vamos a traerle la suya Pero salvaje Esta no es la tuya Vente, vamos para la tuya Ahí está la tuya Esa no sabe buena ¿Qué no le gusta la suya? ¿Qué no le gusta la suya? Ahora sí Lo extraña Lo extraña Lo extraña Lo extraña Se la voy a levantar Entonces Te digo Los gatos Tienen que estar en un lugar alto Donde ellos alcanzan No Perdón Le doy un empujón me se acercó aquí Ahora te vas a comer tu estas Dice este cuate No, eso está más grande Aguas perro Aguas Instintivamente saben que Está más grande Y estas si tiran No está en guardia No está en guardia Es que yo ya he estado en el centro De fregadas Lo olió, ya estuvo No lo va a arañar Yo he estado en el centro de fregadasos Y me han tocado los fregadasos ¿Ya no lo arañó? ¿Ya no? ¿Todo bien Lola? Estoy en intermediario ¿Qué opinas Lola? ¿Qué opinas de este extraño? ¿Eh? ¿Todo bien Lola? Es cuate, es un bebé Es un perro bebé Recién bautizado como el Master Chief Y a ti pues Te pusieron Lola Pero bueno, nadie es perfecto Mejor que Lulú ¿No? Porque Su nombre era Lulú Pero por respeto a tu madre Le pusiste Lola Además por respeto a tu madre Le hubieras dejado Lulú ¿Ya has abierto una punta aquí en mañana? ¿Y tú? Sí, es Maestro Chief ¿Qué onda? Deja mi zapato Deja mi zapato Deja mi zapato Deja mi zapato Ya los gatos curiosos Ya nomás lo andan siguiendo ahorita No, no lambas la cámara Cuate Otra curiosa No, aquí no van a ver fregadazos Ni aunque Lo cual es bueno Pero yo honestamente esperaba fregadazos De verdad No que quisiera Pero Generalmente Gato nuevo Perro nuevo Especialmente a los gatos Le acomodan unos cuantos Manotales Ya está jugando con la cola del perro Ahí va la otra Ahí va la curiosa Ay, qué placer Esta rascada De la Alex Mira, ahí Y tú sabes lo que es bueno, ¿verdad? No, 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 no Déjala Que ellos pongan su Su, este Que ellos pongan su La distancia que ellos piden poner Del uno y del otro Porque cuando los forzamos Es cuando se arman los fregadazos Créeme Lo he hecho muchas veces Entonces ahorita hay que dejarlos Mira Sí, o sea Si hubiéramos quedado fregadazos Es un Echarlos en una bolsa A los tres Lo hubieras visto ¡Wow! Pero no ¿Qué onda tú? Hijo de este cuate Mira la mala cara ¿Y tú? ¿La curiosa? ¿Lola la curiosa? ¿Y tú? ¿Master Chief o Rambo? No, Master Chief Es más sofisticado Tengo hambre Está en la hamburguesa Ahí O sea que ¿Está aguardada? Ajá Y entonces la voy a calentar Lola ¿Qué? ¿Ya? ¿Ese fue todo? No Ey Ey Esa es la del perro ¿No? Sí Te digo Tenemos que cuidar eso La del gato Tiene que estar arriba Nomás que la del perro Todo lo va a alcanzar Pero solamente hay que dar Acostumbrarlo Exacto Entonces la del gato La tenemos arriba La del perro Pues la vamos a tener que tener abajo Pero cuando Se le vaya a dar Tengo que buscar la forma De entrenarlos Para que no prueben La otra comida Y que crearon Alguna especie de trauma En los gatos Y en el perro Para que no prueben La del otro Pues luego Investigo Entonces Armillana De tener algún tip En su libro Pues estuvo tranquilo Sí Muy tranquilo ¿Quieres un culetazo? Por algo Que increíble Para foto Esto Me cae que le voy a tomar Un foto No, pues el video No es suficiente No, una foto Luego tomamos fotos Si no quiero detenerlo Tiene Prendido el motor ¿El gato? Sí Ya se lo notó Prendido el gato ¿Lola? ¿Raquelle ya se animó a irse para allá? Sí No había ido No había querido No hay No muerdas Bueno Voy a hacer la hamburguesa Ahí viene A ver A ver En el 90 Síganme los buenos Pobre perro Pobrecito Que no crecen Estos pobres diablos Pero Bueno Así deben ser felices También Acaba la grabación